No importa lo que hagas, si eres estudiante, una empresa, una ONG o una institución de gobierno, todos, absolutamente todos, necesitamos un propósito. Por eso debemos entender cuál es el tuyo y nosotros lo potenciamos. Te hablamos de un todo, la suma de tus logros, lo que de verdad quieres lograr. Tenemos una nueva forma para educar, para empezar a recorrer el camino. Ven, hagámoslo juntos. Edes, nuestro propósito es potenciar el tuyo. Amigos y amigas, las cárceles de lujo en Ecuador. Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Inmuebles. Empecemos con el recorrido. Es la casa más preciosa que vamos a ver en todas nuestras vidas, yo creo, de verdad. Y esta casa nos recibe con un portón de hierro forjado y también con detalles de bronce. Qué bonito vamos a entrar. Desde el 23 de febrero de 2021, cuando estalló la crisis carcelaria que vive Ecuador, se han efectuado innumerables operativos y requisas por parte de las fuerzas del orden en estos centros penitenciarios. Y siempre se encuentra algo que sorprende. Puta, qué rico, eh. Las armas blancas, las pistolas, los fusiles, las subametralladoras, las granadas y los kilos de droga, que se encuentran y se seguirán encontrando en las cárceles de Ecuador, son una muestra de la corrupción que tiene el sistema penitenciario. ¿Por qué lo dice tan brusco? La pregunta recurrente es, ¿cómo ingresan tantas cosas en las cárceles? Yo sí sé. La respuesta puede ser sencilla. Sin la complicidad de las autoridades es casi imposible que se den estos casos. Y sin duda la capacidad que tienen las personas privadas de la libertad para ingresar armas está relacionada con la violencia que se traduce en masacres carcelarias. Por ejemplo, en agosto de 2023, nueve funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI fueron detenidos, porque se encontró armas, granadas, explosivos y droga en sus oficinas. Y sospechosamente estos funcionarios quedaron en libertad. Típico de vos. Un caso más reciente de la supuesta complicidad de las autoridades carcelarias con las bandas de delincuencia organizada fue la detención del exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, acusado de delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. Entre los sospechosos hay fiscales, abogados, jueces, policías y expolicías, incluyendo el general Pablo Ramírez, quien cuando estuvo en funciones ostentó cargos importantes, entre esos la dirección de la Policía Antinarcóticos. Yo no sabía. En los chats que fueron revelados por la fiscalía dentro del caso Metástasis, el narcotraficante Leandro Norero menciona a Ramírez y dice que presuntamente él evitó que fuera a la cárcel de máxima seguridad, La Roca. Pablito, el patrón, como me dicen. Hermano, en lo que te pueda ayudar, gracias. Te agradezco por haberme traído acá, por haberme mantenido acá. Pablito, Pablito. Pablito. Otro caso fue el de Nelly Cusco, directora encargada de la cárcel regional de Guayaquil, que se dio a la fuga un día después de que las autoridades notaran que Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros, se escapó de la regional. Tras la alerta, la revisión por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, se extendió a la penitenciaría del litoral durante toda la tarde del domingo. La complicidad de las autoridades es clave para que los privados de la libertad que pertenecen a los grupos de delincuencia organizada puedan hacer lo que quieran, literalmente, lo que quieran, como tener una pequeña granja en la cárcel. Durante una requisa, policías y militares encontraron armas blancas, dispositivos electrónicos y 12 gallos de pelea, además de dos cerdos. Los animales fueron encontrados dentro del pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría Bellavista, en Santo Domingo. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Aparte de sus gustos gastronómicos, algunos privados de la libertad también querían andar a la moda. Por ejemplo, estos zapatos Versace, encontrados en el 2023 en la penitenciaría de Guayaquil, proporcionan la comodidad necesaria para pasear y robar las miradas de tu pasillo. O este reloj de oro, inspirado en el Joker, con un costo aproximado de mil dólares, que no solo te dará la hora, sino también te dará brillar. Sumamente económico. Pero si ya tienes una buena cachina, necesitas dónde enseñarla. Y qué mejor lugar que un country club penitenciario. Tenemos alberca, gimnasio, cine. Esta casa lo tiene todo. En nuestras cárceles han encontrado piscinas y discotecas. ¿Cómo armaron esas infraestructuras dentro de la cárcel? No es una piscina. Se trata del Centro de Rehabilitación Social de Turi en Cuenca. Los hechos quedaron registrados en videos grabados por los propios PPLs en el último feriado de carnaval. ¡Wiii! Eso lo saben las autoridades. Aunque digan que no estaban ni enterados. Guardianes de la Bahía. Como pasó recientemente en la cárcel de Cotopaxi. El fin de este lugar era para la vigilancia y control de los agentes penitenciarios. Pero esto es lo que en realidad se encontró. Pues les va a sorprender lo que les voy a contar. Se encontró privilegios y celdas VIP, las cuales contaban con camas de dos plazas, luces empotrados, ropa de marca. También hallaron una piscina, una discoteca con luces LED, licores de alta gama y sustancias sujetas a fiscalización. También fue lo que se ayudó. Les interesa monetizar el escándalo. Puertos de lujo y discotecas dentro de las cárceles. Y dicen que nadie se dio cuenta cómo no notar una mega habitación, cómo no vieron cuando se construyó. Lo peor es que este asunto no es nada nuevo en Ecuador. Cómo olvidar la celda del narcotraficante Óscar Caranqui en el ex penal García Moreno. No todos los presos tienen una vida de lujo en las cárceles. Pero los que pueden permitirse estos gustitos tras las rejas son parte de un círculo de corrupción muy difícil de cortar. Pobre país. ¿Será que luego del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Novoa, se vuelven a las mismas mañas? Cuando termina el trabajo militar en las cárceles, ¿qué es lo que encontrarán? Pero nosotros no tenemos que andarle contando a la prensa. Desde BN Periodismo nos resta decir que lujos, armas y sangre son las palabras que definen a las cárceles de Ecuador. Quizás pueda resultar gracioso que encuentren piscinas, discotecas y hasta cuartos que son dignos de un hotel. Pero la realidad nos dice que ese es un asunto muy preocupante. Porque hasta simbólicamente se envía el mensaje de que hay delincuentes que son dueños del sistema carcelario. Y los funcionarios públicos son sus empleados. Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo. ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. 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 Los amigos son. Los amigos son. Los amigos son. Para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré, porque así los amigos son. Porque así Allá está mi nombre, miren, Bart Simpson Señoras y señores, muchas gracias ¡Que te lleve el diablo! ¡Gracias! 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 Gracias